Orientando las generaciones nuevas con la verdadera. Jota, 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 jota. Jota no. Fuisima. Jajaja. El número uno, bebé. No te ves un culeteo. Teo, 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 teo. No te ves un culeteo. Si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mames. Trega, 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 Se merece todo, se merece todo. Se merece todo. Este culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Loco. Tu mujer una perra. Loco. Tu mujer una perra. Porno de alto contenido. Loco. Tu mujer una perra. Loco. Tu mujer una perra. Se me pone puti eso que no había vio. Me tiene bien mellaco, no importa si ha corrido. Su única y esta cosa hay que darle bien duro. ¿Cómo le daría el negro de guasa? Empiezo poquito paquito pa que lubrique. Le voy aumentando más hasta que me grites. La piso de espalda y quiere que la ropa le quite. Que haga lo que quiera con ella y no me limite. Bien puesta la cara me dice que se la eche. Que quiere tenerlo, damos más de dos veces. Que baje pa' el pozo y déle en cuenta las veces. Lo quiere dejar de repartirlo muchas veces. 24, 7 en el saquimete. Ve ya que saca la maleta con todos los juguetes. 100 para de aceite pa' comerle el boquete. A choro se viene, a choro se viene, a choro se viene. Me dice no pares, no pares, no pares que a choro se viene. De todos los tamaños, de todos los sabores. ¿Cuál es que tú quieres? No se detiene, no se contiene, a choro se viene. Pide lo que quieras, lo que desees, lo que me entiendes. Que lo voy a hacer con mucho placer pa' que te leves. Que el pelo le jale, que si esta que duele me dice no frenes. Que le toque el botón y le escupas. Escúpeme. Diciendo mi nombre ligero, me gritan los oídos. El apogeo nunca le bajo siempre el circuito. Que nunca había tenido un órgano tan rico. Justificado por noviato con tejido. La bebecita es tremenda hija. Siempre buscando que yo se la viendo hasta a mí. Le gusta tocarse perra con cora D. Y no le está malo cuando le dicen hija. Sin cojones le tiene cuando le dicen. Cuentan por ahí que chinga como dije. Solo pienso en la voz que ella pone deje. Se viene a choro porque lleva una hija. Se tira el squirt, se tira el squirt. ¿Qué quiere? Squirt, squirt, bate dos veces. Squirt, squirt, se tira el squirt. Me dice no pares, no pares. Se viene a choro porque lleva una hija.